Hola a todos, soy Titi del blog Pinkstal, estamos acá en Buenos Aires, Argentina, en una nueva edición del Buff Week, esta vez para ver las colecciones Primavera-Verano 2015. Hoy los invito a ver la marca Bolivia, con un estilo judico y colorido, y tanto para mujer y el hombre, el camuflado es el protagonista. ¿Me acompañan a verlo? Hola Martina, contanos que tenés puesto. Hola, tengo puesto unos pantalones falabella americanino, la campera también, el top también y los zapatos de Ricky Sarkani. Y los accesorios siempre te suman. Los accesorios también, son de Negros Más Negros. Bueno, perfecto, lo disfruten. Muchas gracias. Estamos acá con Vero Mendoza, la responsable del make-up, en este caso, para ver el desfile de Bolivia. Bueno, Vero, contame un poco, Bolivia, ¿qué tenemos del make-up? ¿Qué nos espera la cara de Bolivia? En Bolivia tenemos un rostro bastante despejado, porque llevan el pelo bien hacia atrás, así que el maquillaje es llamativo. El foco está puesto en los ojos, con un delineado bien intenso, bien geométrico, de mitad del ojo hacia afuera, generando como un triángulo oscuro, o sea que a la distancia va a ser bastante impactante. El rostro acompaña con una piel perfecta, con profundidad en los pómulos y una boca bastante desnuda en un rosa frío. Hola a todos, estamos acá con el responsable de Hairstyle del BAF. Hoy vamos a hablar de los peinados del desfile de Bolivia. Contanos un poco la propuesta para Bolivia. Bolivia en realidad es un peinado bastante simple, porque lo que ellos quieren mostrar es una mujer muy moderna, muy actual. Entonces lo que decidimos es hacer como un semi-recogido que es tirante a los laterales, muy brillante, y arriba como todo tirado simulando un hopo bajo, sin demasiado volumen, y atrás marcado una onda como para que quede un peinado más casual que tan armado y tan estructurado. Estamos acá en el backstage de Bolivia y estamos con el responsable de la marca, el turco. ¿Cómo andás turco? Muy bien. Veo que para el verano, tanto como para el hombre, para la mujer, se viene el camuflado. Mucho camuflado, mucho militar, mucha gabardina gastada, sí, bastante. Y además del estilo military, ¿qué podemos decir? ¿Otros colores predominantes de esta temporada para Bolivia? Bueno, nosotros generalmente usamos muchos colores, naranja, turquesa, rojo, fucsia, esta temporada también, sumado tipo colores terracota y medio de ropa de trabajo, que es como otra línea nueva que agregamos a la marca. Y para definir a la mujer Bolivia, ¿cómo la definirías? Bien, que el estilo es como parecido al del hombre también. Como hay ropa para todo, para el día, de noche, para ir al chino, el domingo a la mañana, un poco para todo. Como multifacética. Bueno, muchas gracias, turco. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.